Y a todos estos privados presentes aquí, es un día histórico para el país, sin duda es el proyecto más grande que se acudita en los últimos 10 años aproximadamente en el Perú, vía mecanismos de acciones públicos privadas. Esta obra va a ser de gran impacto para la ciudad de Lima, en los próximos años veremos una ciudad mucho más amigable y en ese sentido también transitario para todos, mejorando la calidad de vida de más de 5 millones de habitantes involucrados en el área que comprende el proyecto. Quiero felicitar al consorcio publicatario en la medida que Perú se satisface de tener empresas de primer nivel mundial, tanto Ferrovial, Sintra como Accion y SACIR, son grandes operadores que desarrollan y despliegan infraestructuras en las mejores economías del ORBE y es simple que un gran rato para nosotros para ponernos en ese estándar global.